No, creo que parte del servicio que vamos a hacer a la comunidad es ir contándole cosas que pasan y que habitualmente la gente no se entera, porque hay cosas que son pequeñas, menores de la política, hay otras que no lo son. Entre meses que por allí definen perfiles. Definen perfiles y definen conductas y actitudes. La semana pasada hablamos con respecto al tema de la obra pública y demás, y las contrataciones. Esta semana estuvimos mirando un poco de papeles, vamos a ir interiorizándonos cada día más, y por ejemplo encontramos con que hay una compra directa de camperas. En la municipalidad. En la municipalidad, una compra directa de camperas, tenemos unas 25, 30 camperas que se han comprado, en el orden de 22.000, 25.000 pesos, pero ¿a qué vamos nosotros? Vamos al fondo de la cuestión, ¿cuál es el fondo de la cuestión? ¿Por qué no se hace un concurso de precios? Lo que me está diciendo es que compraron directamente a un solo proveedor. A un solo proveedor, por eso es una compra directa. Nosotros creemos que esto tergiversa y le quita transparencia a toda la gestión. Vamos a seguir con este tipo de información para ir preguntándole a los funcionarios. ¿Cuál es el margen de maniobra que tiene el municipio por una compra directa? ¿A partir de cuándo debe hacer un concurso? Hay diversos montos, pero una compra directa, por ejemplo, está establecida en 6.000, 6.500 pesos. Y esto pasa largamente. Y esto pasa largamente. Entonces, ¿qué buscamos? Que se transparente para que todo el mundo pueda participar. Hoy en día, con internet, vos conectás a todo el mundo, todo el mundo entra al municipio. Nosotros hoy hablábamos con la señora intendente. Las personas que se están contratando, que los ponen como monotributistas, sabemos que después van a tener problemas. Entonces, ¿quién, por ejemplo, hay que pintar un edificio? ¿Quién dispone? ¿Cuáles son las capacidades? ¿Quién? ¿El funcionario de turno? Y se lo da al grupo de amigos de siempre. Bueno, eso es lo que nosotros queremos evitar. Que todo se transparente. Esa es una de las perlitas que vimos. También estuvimos en la subsecretaría de trabajo. Hace unos 15 o 20 días, también comentamos acá, que se había hecho una inspección al galpón de la EPEC 21, la empresa NOA. Bueno, la semana pasada un trabajador de los que estaba en negro hizo un reclamo y la subsecretaría accedió, citó a la empresa y le hizo pagar 4.000 pesos. Una multa. Una multa y le hizo pagar 4.000 pesos y una parte de sueldo de este trabajador en negro. Cosa que vemos bien que la subsecretaría esté al tanto y que las empresas no cometan estas irregularidades. Déjame decir, por otra parte, ya que estás mencionando la empresa que hizo la readecuación de lo que son hoy ya los talleres de la EPEC 21, que por lo que me han dicho, ha hecho un muy buen trabajo de obra, digamos. Están muy contentos, en general es la primera impresión que he recibido, están muy contentos con la obra. Digamos, vemos la de carga de arena. Perfecto. Lo que habíamos discutido en este tema era el tema laboral de la contratación y lo que fue en su momento una adjudicación directa, también de 770.000 pesos, una suma considerable, importante, que la pone y la entrega a la provincia. Esto es lo que nosotros decimos, transparentemos todos estos temas. En esta semana estuve también en Fiscalía, donde fui a ver cómo va el proceso de una denuncia que había empezado haciendo una nota periodística y Fiscalía está citando a la gente de la Secretaría de Obras Públicas y del municipio para que entregue la documentación que le están pidiendo. Esto tiene que ver con unas maquinarias que se habrían utilizado fuera de hora y para algún trabajo no muy claro. Nosotros pasaron dos meses, pensamos que esto se había archivado. No, yo estuve en Fiscalía. Lo que me está haciendo es un trabajo con maquinaria municipal. Con maquinaria municipal. Correcto, para un particular. Para un particular, fuera del horario municipal, 6 y media de la tarde. Estos son algunos de los temas con los cuales vamos a avanzar periodísticamente para que haya una transparencia y para que todo usted ciudadano sepa quién cobra beca, quién no cobra beca, qué subsidio, qué plata recibe la Junta Vecinal, por ejemplo, cuánto se gasta en publicidad. Bueno, montones de cosas que la gente comúnmente no accede. Hay veces que cuando uno pide la información realmente no se la dan o la retacean. Entonces me parece que una forma de transparentar la democracia es que todos sepamos absolutamente todo lo que pasa en la esfera pública. ¿Verdad? Yo quería comentar, Guillermo, si me lo permitís, he estado hablando con Juan Carlos Fernández, el intendente electo de la ciudad, y ha comprometido lo que más o menos ya había planteado la campaña, esto no es novedad, pero sí le agregó elementos que tienen que ver con diseñar una política muy fuerte en materia de viviendas y en materia fundamentalmente de adquisición de tierras. Es cierto que la nueva Carta Orgánica establece con claridad, digamos, los mecanismos, las instituciones, las figuras que hay que sostener para tener una política habitacional concreta y coherente en el municipio que esté más allá de un periodo de gobierno se convierta en lo que comúnmente se demanda como una política de Estado. Esto tiene que ver con el Banco de Tierras, tiene que ver con el Instituto de la Vivienda, que van a, de alguna manera, articular la política de vivienda de este gobierno, del que viene y de los próximos, digamos, porque esos institutos están creados por la Carta Orgánica. Pero lo que piensa Juan Carlos Fernández imprimir como aspecto propio de la gestión tiene que ver con buscar alternativas, opciones de financiamiento para segmentos de mercado habitacional, digamos, que quedan afuera de lo que son las viviendas sociales porque tienen una capacidad de recurso que está por encima, por allí, de los límites de lo más perentorio y urgente en materia de viviendas sociales, pero que no alcanzan al crédito hipotecario, es decir, que están fuera de crédito hipotecario por una cuestión de ingresos. Entonces, Fernández, a mí me parece que con buen criterio está diciendo, bueno, vamos a tratar de darle respuesta a esa gente con algún tipo de asociación en cooperativas, asociaciones de vecinos, por aspectos que tienen que ver con una misma actividad laboral, profesionales, etcétera, etcétera. Bueno, es una alternativa que tiene que ver con uno de los graves problemas que tiene San Martín de los Andes, habría que decir en esto que tiene la Argentina, que tiene la Argentina, pero San Martín de los Andes es nuestro pequeño universo, nuestra pequeña aldea, así que nos ocupamos de ella, que tiene que ver precisamente con los problemas habitacionales, con la falta de espacio, con la falta de viviendas y la falta de espacio para la construcción de viviendas. Y aquí, déjame agregar un dato en tono de reflexión, Guillermo. No es cierto que no haya tierra. Tierra hay muchísima. Lo que ocurre es que esa tierra está concentrada en pocas manos. Y lo que hay que hacer es procurar una política que permita, de alguna manera, generar nuevos moloteos, permita generar adquisición de tierras por parte del municipio a un precio razonable, es decir, que permita una mejor distribución de la tierra. Meterse en eso es meterse en un tema complicado, en un tema que tiene aspectos legales complejos, pero que es un tema que en algún momento va a haber que abordar, ¿no? Porque la situación, ojalá que nunca ocurra, y desde luego que a la distancia podemos cometer nosotros errores gruesos de apreciación, porque no tenemos toda la información. Pero lo que ha ocurrido en Jujuy es una muestra evidente de la fuerte presión de sectores más desprotegidos respecto a la necesidad de tierra para acceder a la vivienda. Y en el caso de Jujuy casi te diría que es un caso paradigmático porque la tierra está hiperconcentrada, no solamente concentrada, en el caso del Edesma. De manera tal que me parece que este es un tópico que va a ser una de las políticas centrales del próximo gobierno municipal. ¡Gracias!